Hola amigos, los saludo a Juan Carlos Esteves Alfaro. Esta es mi segunda edición del programa Cuéntame Algo de Fútbol. Y precisamente ahora quiero contarles una historia y una anécdota de uno de los grandes ídolos que ha tenido el fútbol peruano. Se trata de Hugo Cholo Sotil. Y precisamente voy a contarles una anécdota que lo escribí en mi libro Cuéntame Algo de Fútbol. Pero antes es un preámbulo, digamos. La anécdota es del Mundial de México 70. Una anécdota con otro ídolo del fútbol peruano, otro grande, Ramón Mifli, el cabezón. Pero quiero hacerle un preámbulo del Cholo Sotil, porque hablar del Cholo Sotil, a quien tengo el gusto de conocerlo, he estado en los últimos 10 años, en su cumpleaños, lo he entrevistado muchas veces, hemos conversado en medio de un almuerzo, etcétera, etcétera. Hablar del Cholo es para darles, no sé, 500 programas, o escribir un libro de 5 tomos, 6 tomos, porque historias y anécdotas tiene un montón el Cholo. Pero quiero contarles algo de sus inicios. Como preámbulo, quiero decir, bueno, todo el mundo sabe que el Cholo jugó en las divisiones menores de Alianza Lima, con Cubías, su compadre, luego jugó en el Galear, equipo de su suegro, pero se hizo conocido con la franja roja del Deportivo Municipal. Allá por los años 1968, con el municipal que juega en segunda en el Estadio San Martín de Porres, ahora que es local Sporting Cristal, el Cholo dio que hablar con su gambeta, con su zamag, era habilidoso y muy macho para la patada. Muchos hinchas lo fueron a, o iban a ver al Estadio San Martín de Porres al Cholo, al Muni por el Cholo, pero por el Cholito, porque había otro Cholo, el Cholo Hugo Oxa, además el Motorcito Guzmán. Ese Muni fue sensación en la segunda, en el año 1968, y fueron campeones. El Cholito, digamos, que saltó a la palestra ese año. Al otro año recién juega en la primera división, pero ya Didi, o Aldi Pereira Didi, el técnico de la selección peruana que se preparaba para el Mundial de México 70, ya tenía su equipo armado. Chales, Cruzado, Miflin, Cachorro Castañeda, Cubías, etcétera, etcétera. Bueno, pero el Cholito empezó a jugar con el Municipal de lo mejor. Ya algunos periodistas lo conocían por todo lo que había hecho en la segunda división, pero faltaba verlo, digamos, en las grandes ligas, como se dice. Y en las grandes ligas, también, en la primera división, dio que hablar. La selección, en alguna oportunidad, iba, cuando estaba concentrado, iba a haber partidos en el Estadio Nacional. Y Roberto Chales me cuenta una vez que se fue con la selección todos los 22 jugadores, o 23 o 24, con Didi, y jugaba el Municipal. A los 20 minutos, Cholito Sotil le había hecho estragos a la ofensa rival. Tanto así que Chales lo codea a Ramón Miflin y le dice, Ramón, cabezón, mire ese Cholito, mire a ese jugador. Juega, es un diablo para jugar con la pelota. Hay que cuidarnos, porque ese ahorita lo convocan y lo sacan uno de nosotros. Pero, evidentemente, en ese 69, ya Perú, o diría, había tenido su equipo. Su equipo base, como se dice. Que nos logra clasificar al Mundial de México 70, tras empatar 2-2 con Argentina en la bondera, en el recuerdo, en el clásico recuerdo que todos sabemos, con los goles de Cachito Ramírez. Bueno, el Cholo tuvo la suerte que Didi recién lo convoca en el año 1970 para los partidos de preparación para el Mundial de México 70, valga la redundancia. El Cholo debuta un partido con Chescolováquia en el Estadio Nacional. Fue el 2 de febrero de 1970. Pero Perú pierde 2-0 ante Chescolováquia. Luego el Cholo jugaba, no era titular, evidentemente. El Cholo una vez me contó, mira, este es mi hijo. Yo la tenía difícil, porque primero estaba Perico León, luego estaba el Ayo Díaz Reyes, y el Trucha Rojas, que era muy joven, pero también había sido invitado para el equipo de las eliminatorias del 69. Didi no me ponía de titular. Hasta que llega el partido con Bulgaria del 24 de febrero de 1970. Un amistoso. El Cholo estaba en la banca, evidentemente. Entonces, Bulgaria empieza ganando. 1-0. 2-1. Y de repente, Alejandro Heredia, que era el asistente de Didi, le dice, ya Cholo calienta. Y Cholo, así, por lo bajo, como alguna vez me contó mi hijo, que calienta, profe, si hace rato que estoy caliente, que no puedo ingresar. Y el Cholo ingresa en ese partido, y en ese partido se gana, según lo que él me dijo, me contó, la convocatoria para el Mundial de México 70. Y se lo gana porque le anota tres goles a Bulgaria. Él y Pepe del Castillo jugaron un partidazo. Tanto así que termina el partido y el estadio nacional comienza a vibrar con el gran Cholo Sutil. Pero bueno, igual el Cholo, hasta que no salga a la lista, el Cholo no se sentía seguro de estar en el Mundial, que todos querían estar en ese Mundial. El Cholo me cuenta en una oportunidad, en un día libre, se va a tomar con Julio Bailón. El Cholo vivía en la victoria, Julio Bailón vivía cerca, se va a tomar con Julio Bailón y con Andrés Segarra, que había participado también en las eliminatorias, era suplente, incluso cuando Gallardo no pudo jugar en la bobondera, algunos pensaron que él iba a jugar y no Cachito Ramírez. Pero bueno, más antraos vienen y se logran amanecer. Eso es a las seis de la mañana, el Cholo le dice a Bailón, o el Julio le dice, hoy día sale la convocatoria, ¿no? Sí, y de repente ya salió y mandan a comprar el periódico calientito, seis y media, siete de la mañana, para ver la lista de los que había convocado hoy día. Como ustedes pueden saber, en ese tiempo no había redes sociales, en ese tiempo no se sabía como ahora, era un comunicado de la federación, antes era un poco informal. Entonces, compran el periódico y ven que está la lista, los convocados, y comienzan a leer Lucho Rubiños, Pedro González, Javier González, Eloy Campos, Chupitás, La Torre, etcétera, etcétera, Roberto Ochale, Ramón Miflin, Lucho Cruzado, Teófilo Cubías, siguen avanzando y a la delantera, y los tres eran atacantes, Julio Bailón, Julio Bailón, bien, contento, Hugo Sotil, Sotil contento, Brindis, etcétera, etcétera, Perico León, Alberto Gallardo, Cachito Ramírez, y termina la lista y no estaba Andrés Segarra, y Andrés Segarra se comienza a llorar, el cholo me cuenta que él comienza a llorar, a llorar, porque él quería estar en ese mundial, como muchos que se quedaron al margen de ese mundial, pero el cholo me cuenta que fue a la algarabía, llegó a su casa, a su mamamita, lo felicitaron, sus amigos, su familia, el cholo fue convocado por Didi, a pesar de que el cholo no había estado en el inventorio de 69, porque evidentemente recién comenzaba su periplo por la primera división, pero bueno, aquí va la anécdota, el cholo era perfil bajo, porque a diferencia de Chal, de Miflin, de Cubías, de Perico León, de Loi Campo, Lucho Cruzado, Chito, la torre que eran los bravos, Sotil no había estado en el inventorio, el resto venía de un proceso del 68 prácticamente, otros antes, Lucho Rubiño, José Fernández, eran seleccionados antiguos, el cholo era perfil bajo, la selección se va a concentrar, ya se viaja a México, el cholo se despide de su familia, suerte, etcétera, etcétera, suerte, su mamita le da la bendición, en realidad el cholo está emocionado, llega a la selección, a León, a la concentración, para el primer partido, ante Bulgaria, y al cholo le toca concentrarle, con uno de los más, uno de los palomías, de la blanquirroja, Chal siempre me cuenta, que cuando llega Magdalena, Miflin, tremendo palomía, era el cabezón, y, concentra con Miflin, y Miflin tenía la manía, siempre de ser, este, no mandón, pero por lo menos líder, líder, Chal siempre me cuenta, que cuando llegó a Magdalena, muy chiquillo, a los 12 años, ella quiso, liderar el equipo, que Chal había sido, era capitán, allá de niños, y bueno, están concentrados, en el cuarto, y amanece un día, y Miflin le dice, este, Cholo, hazme un favor, anda, a la puerta, y ya deben haber dejado, los periódicos, quiero saber, este, qué cosas dicen de nosotros, en Perú, en 13 días, vamos a debutar, etcétera, y Cholo va, recoge los periódicos, le da a Miflin, que recién se le había levantado, está en la cama, y Miflin comienza a leer, los periódicos, al día siguiente igual, Miflin prácticamente, lo trataba como un conserje, y le decía, este, Cholo, un favor, otra vez, este, tráeme los periódicos, y Cholo, para defender los periódicos, hasta, bueno, hasta que yo, el día del partido, igualito, el Cholo, iba, la puerta, abría la puerta, los periódicos, se le entregaba, no, y en ese tiempo, este, antes, dos días antes del debut, había ocurrido el terremoto, del callejón de Guay, la sacan el Perú, con muchos muertos, muchos querían enterarse, qué había pasado en el Perú, bueno, no salían noticias, no había las redes sociales, la televisión, no llegaba, en vivo y en directo, como hoy en día, donde todo está globalizado, evidentemente, noticias un poco vagas, pero bueno, hasta que llega el debut de Perú, en el Mundial de México 70, Perú, Bulgaria, el León, Perú sale con camiseta roja, pero con crespón negro, por todas las víctimas, del callejón de Guaylas, y Bulgaria empieza ganando, como muchos sabemos, 1 a 0, y Diggi, al segundo tiempo, quiere reemplazar el equipo, y se acordó que, meses antes, en febrero, el Cholo había ingresado, ante Bulgaria, y le habíamos, volteado el partido, 5 a 3, con tres goles, del Cholo Sotil, y lo manda al ruedo, el Cholo Sotil, el Cholo Gammete, a esto, comienza, a hacer, de barajuste y medio, en la defensa de Bulgaria, Bulgaria ya, no está ganando 2-0, viene el gol de Alberto Gallardo, 2-1, viene el gol de, tiro libre de Chumpitás, y luego viene el gol, uno de los goles, más gritados, en el fútbol peruano, que es del Teófilo Nene, Cubillas, 3-2, fiesta, en el Estadio León, con todos los hinchas, que habían ido, hinchas peruanos, que habían, ido, a México, alentar a la Blanquirroja, uno de los grandes jugadores, fue Sotil, tanto así, y la imagen, imagen no miente, que el Cholo, fue uno de los pocos, que salió, en hombros, luego de finalizar el partido, y de haberlo, volteado 3-2, no metió gol, pero el Cholo, hizo estragos, en esa defensa, fue, digamos, el momento, importante, en la carrera de Sotil, ¿no? Bueno, al día siguiente, bueno, fueron a la concentración, ¿no? Algarabí, etcétera, etcétera, tú me vas a traer los periódicos, Ramón, el cabezón, tremendo pendenciero, tremendo palomía, tuvo que reírse, y a pesar de que Ramón, también jugó un gran partido, al lado de Roberto Chale, no le quedó otra, que esa vez, y los siguientes, días, traerles los periódicos, al Cholo Sotil, Cholo siempre lo cuenta, con Ramón Milfling, y se matan de risa, fue una anécdota, de gran Cholo Sotil, con Ramón Milfling, fue una anécdota bonita, el Cholo, jugó de titular, ante Marruecos, ganamos 3-0, jugó de titular, ante Alemania, donde perdemos 3-1, ya Bailón, era suplente, pero ante Brasil, juega Bailón, y bueno, Brasil no se elimina, no ganas 4-2, no vuelve, digamos, a Lima. Bueno, amigos, esto ha sido una historia, y anécdotas, del Cholo Sotil, el Cholo tiene, para más capítulos, yo sé que en otra oportunidad, vendrán otras historias del Cholo, porque me los ha contado, pero bueno, este es el final, de esta segunda edición, de Cuéntame Algo de Fútbol, y no se olviden, de ponerle, un me gusta, si es que, la historia, o el video le gustó, y no se olviden también, de suscribirse, a mi canal de YouTube, Juan Carlos Estevez Alfaro, ya nos vemos, hasta pronto.